Es aberrante lo que ha pasado y creo que la palabra monstruo de padre que era chica, este padre, no entiendo cómo le puede pasar por la cabeza a un ser humano hacer eso con un hijo. Pero bueno, la justicia, cuando se acudió a la justicia esta chica, la justicia fue muy pronta a resolver el tema, o sea, este hombre está preso. La chica, me estaba diciendo el director del hospital, que es una chica que se preocupa mucho por sus hijos, que está permanentemente llevándolos a comprar el hospital. En la sociedad siempre van, nosotros siempre estamos ayudando. Lo que pasa es que acá también está la mesa de violencia familiar, está la comisaría de la mujer, que nos costó mucho, pero bueno, la tenemos. Esta chica juntó un poquito de coraje y se arrimó a la comisaría de la mujer, y bueno, de ahí se pudo hacer todo este operativo para poder meter preso a esta bestia, que ni siquiera bestia, podríamos decir. Y bueno, después en todo estamos siempre tratando de ayudar en todo con nuestro gabinete psicológico, algo tan triste, ¿no? Usted decía que es un delito, bueno, si bien este no es común, esta forma de delito se da más en Guernica que otros, ¿no? No, se da en todos lados, fíjate lo que pasó en Europa, ahí fue como que se destapó la olla y todos fueron tomando coraje para ir a decirlo, ¿no? Nuestro distrito es un distrito humilde, de gente trabajadora, y bueno, esto pasa en el ámbito familiar, y por eso mismo era la pelea que nosotros teníamos pidiendo la comisaría de la mujer, porque a través de la acción social no enterábamos, a veces de chiquitas manoseadas por familiares, de abusos, ¿no? De mujeres golpeadas, que se sentían doblemente vejadas porque iban a la comisaría normal, y los mismos policías la miraban, algunos les decían, ¿y por qué fue? Seguro que por algo fue. Entonces, la mujer se sentía vejada dos veces. De esta forma, teniendo la comisaría de la mujer, con personalidad de daño, y siendo todas mujeres. La mujer ha tomado ese coraje, diría de decirlo. Yo te puedo asegurar que ha bajado bastante ese delito, ¿no? Que siempre ocurre dentro de las paredes y que por ahí no se sabe. Fijate vos, esta chica, tantos años de recién, ahora, junto al coraje, le puede hacer esta denuncia. Imaginate el infierno que ha habido esta mujer con un problema psicológico muy grande, ¿no? Porque fijate que creo que ha tenido terror, porque esto no se iba a trabajar tranquilamente y ella se quedaba en su casa. Realmente es algo tan triste y tan feo que no lo puedo calificar, es algo de mayor renda, ¿no? Y bueno, para eso tenemos la comisaría de la mujer. Entonces, esta chica puede hacer que, ojalá que no haya más caso de esto, pero que si hay, que tomen coraje y vayan a hacer la denuncia correspondiente.